... Docentes y distintos miembros de la comunidad educativa, además de funcionarios que nos van a acompañar en esta conferencia, videoconferencia que está dedicada a bibliotecas escolares y lectura. Insistimos siempre en esta temática. Dentro del año 11, estamos brindando esta actividad que siempre tiene como objetivo poner en agenda los temas principales y novedosos que vamos abordando con toda la comunidad educativa en pos de la gestión del conocimiento en el sistema educativo. Y por otro lado también, facilitar instancias de intercambio y experiencias con las jurisdicciones, con las redes federales, que vamos trabajando y dándole oportunidad a las distintas líneas que tienen las unidades de información, donde todas están cruzadas, por la gestión del conocimiento, la accesibilidad a la información. A veces trabajamos con la preservación de la memoria en todos sus aspectos, la conservación, la digitalización, la investigación. Y por otro lado, el armado de espacios orgánicos y dinámicos, innovadores, para que dentro de los distintos abordajes del desarrollo de la lectura, de su concepción y estructuración en los primeros niveles, hasta el aprendizaje y la estabilidad en términos de las capacidades lectoras de los chicos, su profundización, bueno, vamos mechando entre una y otra conferencia, siempre tratando de contar con la generosidad de expertos que vienen y nos dan sus perspectivas y también, como dijimos, algunos pasos técnicos o también el intercambio de experiencias. Así que hoy inauguramos esta videoconferencia, tenemos más de 500 inscriptos en todo el país, vemos algunas sedes que están realmente colmadas de participantes y bueno, y así vamos sumando según el interés o también la posibilidad que tiene la jurisdicción. A veces nosotros sabemos que tienen instancias que se sobreponen, que se sobrelapan y bueno, es todo un esfuerzo que día a día vamos trabajando para mantener y tratar de insertar cada vez con más jerarquización y profundidad y recursos en las agendas nacionales y jurisdiccionales. Como siempre, contamos un poco entre videoconferencia y videoconferencia los avances que han sucedido desde el Ministerio, desde nosotros, donde la biblioteca que trabaja, o sea, por la ley 26.917 es la que tiene la misión de coordinar, de preservar en la agenda pública, nacional, todo este trabajo. Entonces vamos dando distintas novedades. Por un lado, hubo la primera reunión de la mesa federal, de la Secretaría de Gestión Educativa, desde donde depende la biblioteca y así ustedes en cada jurisdicción, de acuerdo a cómo están armados los organigramas. A su vez, nosotros sabemos que las distintas redes también dependen de distintas líneas medias, algunos directamente de sus secretarios, otros de coordinaciones, de direcciones de planificación, de investigación, algunos de la línea de educación superior. Bueno, en ese contexto cada vez más vamos teniendo como una homogeneidad en que la mayoría de las redes van participando o van dependiendo o de secretarías de planificación, con lo cual es muy interesante porque allí es donde están los recursos. Entonces nosotros vemos que aquellas redes que tienen esa dependencia están más cerca desde donde se trabajan los COAI. Entonces, bueno, eso es lo que se puede llamar una fortaleza si hacemos un FODA individual entre cómo lo vamos estableciendo entre cada jurisdicción y después nosotros podemos hacer, que lo estamos haciendo en la próxima video, ya vamos a entregarle, vamos a comentarle la segunda etapa que tuvimos en el relevamiento de esa encuesta con datos mucho más interesantes para vernos todos como país. Y bueno, por otro lado, aquellos que están cercanos también, porque tienen el plan de lectura, entonces tienen más facilidad de estar en contacto con la otra secretaría o con los programas que provienen de la Secretaría de Mercedes Miguel, que es la Secretaría de Calidad e Innovación, tienen más posibilidades o los puentes más abiertos para todo el trabajo de lectura y escritura situada que se está dando en las escuelas, tanto a través de algunas acciones que hace el plan de lectura, como también aquellas que se trabajan desde el informe. Entonces, ahí vamos componiendo un mosaico que tenemos que armar para darnos cuenta que hay un montón de acciones que se están trabajando, pero todavía no tenemos un mapa que las releve en las acciones de ambas secretarías y en donde nos da cuenta también un poco, digamos, los avances que se van haciendo en muchas jurisdicciones, que se ven a veces en algunas de estas líneas que difunden, que se difunden, por ejemplo, a la sociedad y que se hace una escala o estas escalas o posicionamientos de los resultados provinciales y ahí nosotros a veces podemos ver con los datos que tenemos la correlación que existe en un sistema de bibliotecas y lectura fuerte en la jurisdicción. Es muy notable eso, no voy a detenerme en este tema y en los casos, pero es lo que estamos tratando de ir mirando en un país tan vasto, con tantas geografías, como decimos, con tantas miradas y subsistemas de educación en todas las jurisdicciones y entonces tenemos que ir teniendo desde Nación, que es lo que nos toca, este mapa grande, primero para hacer nosotros nuestro trabajo e ir y apoyar desde la biblioteca aquellas jurisdicciones que todavía necesitan, volver a hablar con las autoridades o tienen algún tema puntual, técnico, que tenemos que apoyar y, bueno, y por otro lado, aprender de todas las experiencias innovadoras y de todas las redes que pueden volver a posicionarse. Dentro de lo que es la mesa federal o la gran mesa federal, donde están todas las acciones de la Secretaría de Gestión Educativa, que es un proyecto más territorial, más para abordar los grandes problemas en términos de la deserción, la inserción de los chicos en el secundario, los temas de inclusividad, todos los que tienen ustedes en la dirección de políticas, digamos, de socios, gracias, socioeducativas, que son acciones que realmente trabajan muchísimo en... son cuantitativas pero se les está dando ahora en la última mesa que tuvimos la semana pasada una vuelta pedagógica importante porque especialmente de monitoreo y de evaluación, va a haber una evaluación más cual y más pedagógica de todas las líneas que se estuvieron dando, no es así, y además de trabajar, por supuesto, con los porcentajes que deben ir increyendo de chicos para reinsertarlos en el secundario, de ver los temas de deserción, de trabajar con los padres y la familia en la escuela, no es así, todos los temas que trabaja nuestra Secretaría. Y bueno, entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando, estamos, como les dije la vez anterior, en la anterior videoconferencia, estamos en los POAI, o sea, los planes operativos anuales, las bibliotecas escolares y las otras unidades de información están en blanco y negro, o sea, con lo que se puede hacer, con las distintas acciones que nosotros pusimos para que las jurisdicciones puedan, no es así, acceder a recursos. Y en ese sentido, bueno, estamos explorando ahora aquellas siguiendo, aquellas que ya han podido obtener recursos mínimos o máximos, no importa, es toda una carrera, es todo un trabajo importante de inducción y de sensibilización ante la problemática de la lectura y la fuerza que tienen las bibliotecas en el centro de la escuela y aquellas de la comunidad, que también deben ser un conjunto de trabajo y la familia, por supuesto, y la escuela como mediadores de la lectura en sus distintas etapas. Y entonces, bueno, sabemos que en este sentido se ha armado un grupo de la Secretaría que va a ir asistiendo y yendo a las jurisdicciones para ver cómo se avanza en el trazado de los POAI, o sea, si han llegado los recursos, qué problemas existen en la... Esto es muy administrativo, no es así, pero es lo que al fin da la posibilidad de tener los recursos para, por ejemplo, si es una reunión, traer de distintas áreas de la jurisdicción o, y entonces, bueno, que no sea todo centralizado, o también llevar los especialistas de la jurisdicción a trabajar en las bibliotecas de las zonas geográficas más lejanas, o en los archivos que muchos sigan cumpliendo, las escuelas normales sigan cumpliendo sus 100 años a medida que traspasa el tiempo, y entonces, bueno, ahí se sigue ese trabajo de recuperación de archivos, de celebración, como muchos centros de documentación empiezan a cumplir sus 50 años, porque están cerca de... O sea, se fueron armando después del, digamos, del Tratado de Córdoba, que permitió el armado de lo que se llamaba el Sistema Nacional de Información Educativa, entonces hay un montón de centros que empiezan a cumplir sus 50 años y los celebran y también requieren de la atención de las autoridades para ver, bueno, cómo los potenciamos y cómo esos centros también comienzan a avanzar, y lo que nosotros siempre hemos dicho, en la era digital, no sé si el Centro de Documentación tiene que ser un centro pequeño o grande, con sus fondos históricos, tratando de recuperar cada vez más todo documento que quedó por allí en términos de construcción de la memoria educativa, de esa jurisdicción, y bueno, y tratar de poner todo esto en bases digitales, para la consulta, no sé si para el ciudadano, minimizando el papel, resguardando el papel y además siendo parte de lo que hoy se llaman las humanidades bien digitales. Entonces, ese grupo va a ir recorriendo, no sé si las jurisdicciones, y también nos va a representar, porque estamos optimizando los recursos, por supuesto, en el tema de ver con los responsables esos programas administrativos para, bueno, ver en qué situación se encuentra cada jurisdicción. Esto se lo digo porque están todos los referentes de las distintas redes presentes, y entonces, bueno, que estén atentos y que se contacten también con los representantes del programa 29, porque en algún momento van a ir llegando para trabajar también especialmente todo esto de la visión cualitativa de todo lo que se está haciendo en las jurisdicciones. Así que, esto es, digamos, muy importante porque nosotros ya venimos haciendo de todo, lo que tenemos que hacer ahora es volver a reforzar, teniendo la ley en una mano y lo he hecho en otra, en las estadísticas, en otro avanzado, en una vuelta de rejerarquización impuesta en las agendas de las bibliotecas y la lectura. Especialmente nuestro tema es el desarrollo de la lectura, pero ya, hoy en día, ya no es un tema específicamente escolar, de los métodos de Sarmiento, que también él se armó un código, hizo de todo y también armó su metodito para la lectoescritura, y de toda la tarea que sí se debe dar en la escuela para tener el resultado que nosotros esperamos como la formación de chicos lectores e inscritores. Pero hoy en día, como socióloga, cuando uno lee el tema de, digamos, de pobreza, los avances que hay que hacer todavía en la humanidad para generar esta línea de poder cada vez, y es lo más difícil, ¿no es así? De inclusión, es como, yo digo siempre, nos pisan los talones, nosotros trabajamos, 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 y las condiciones globales nos indican que cada vez es más difícil la inserción y la inclusión de mucha gente que queda marginada por distintos motivos, los grandes movimientos de inmigración, bueno, el tema de la complejidad, la tecnología que también abre brechas muy importantes en términos de la inserción de los espacios laborales y culturales, en fin, son una serie de variables que hacen que nosotros tengamos que pensar, y por suerte, leyendo algunos temas que van apareciendo, por ejemplo, para después ir contándole algunas cosas y terminando, hoy en día, cuando se habla de las asignaciones, digamos, para poder dar las condiciones necesarias, nutricionales o del día a día, o de, digamos, para las personas que todavía están bajo la línea de pobreza, y cuando uno lee desde el punto de vista económico, digo, y bueno, están las cifras, etc., hoy en día se está empezando a ver y a escuchar que hay economistas o especialistas que ya están empezando a hablar del desarrollo del lenguaje, de la lectura, en esos papers o informes. Entonces, se está empezando a hablar que si no se incluyen en esos proyectos de desarrollo la noción de que también el tema del desarrollo del lenguaje temprano, la lectura y el posterior desarrollo de ciudadanos que tengan las capacidades para poder insertarse en los ambientes laborales, que a su vez daría entonces la posibilidad de progreso y para sus chicos y las futuras generaciones, la cosa no está muy bien. Entonces, eso es interesante porque muchas... bueno, lo vi hace poco en algunos reportes y me interesó muchísimo que se considerara, desde luego también, dentro, además de las variables nutricionales y otras que conforman esas mediciones, la importancia que tenía el cuidado en las políticas públicas tempranas, del desarrollo del lenguaje, estoy hablando de estadios muy tempranos, no es así, que posteriormente son los que pueden brindar la formación de lectores, digamos, seguros y con más capacidades para comprender el mundo, donde se tienen que insertar en los procesos de trabajo, culturales, etcétera. Bueno, es como para toda una charla, pero me interesó comentarles eso porque me parece que se está empezando a tener conciencia del trabajo que nosotros estamos haciendo. Como temas importantes que estamos trabajando en lo anuncio, es más allá de todas las actividades que van a venir y los que están cerca de la biblioteca o los que viajan, porque el otro día tuvimos... Saben que estamos haciendo unas actividades de capacitación en la biblioteca, que son las exprés de Aguapey, en el segundo semestre van a estar las de conservación y ahora tenemos unas seis o cinco talleres que tienen que ver con lectura, tecnología, etcétera. Vinieron algunos participantes de bastante lejos de la capital, ¿no es así? Y, digamos, autos subvencionados, que, bueno, estábamos muy felices, los felicitamos, porque hicieron un gran esfuerzo quizás en sus economías para venir, pero bueno, también empezamos a tener gente que viene más allá de los kilómetros del icono urbano y nos alegra porque también los podemos hacer socios, ahora hablo de la biblioteca, porque tenemos un radio, saben, de ahora de 200 kilómetros para que puedan pedir libros prestados. Entonces, bueno, nosotros tenemos una metodología ahora de flexibilización de usuarios, que, bueno, son nuestras políticas de lectura. Entonces, todas las visitas guiadas que vienen, o las de chicos, si son docentes, en los secundarios, los primarios tenemos un carnet infantil que está dentro de la campaña de Leopoldito y entonces, con lo que es, sus papás se lo pueden llevar, o sea, como biblioteca pública, ¿no? Y también, ahora estamos terminando el reglamento, pero ya lo estamos haciendo a chicos de secundario y además, así, tuc, vienen con un colegio y entonces, si están respaldados por ese colegio, porque tenemos una carta, etc., ya los hacemos socios en un minuto, porque tenemos la facilidad de ponerlos en la cámara, tic, 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 imprimir, y ya se van con su carnet de socio validado para pedir libros y llevárselos a casa. Entonces, bueno, eso fue bajo ahora de, bajo política de la biblioteca, pero bueno, eso es todo un círculo, ¿no? Es un círculo virtuoso, ¿no es así? Que vamos armando entre todos los que nos dedicamos a la lectura. Y el otro tema que también quiero trabajar es comentarles, que largamos el concurso internacional para... Está el Congreso Internacional de la Lengua Española y que se va a dar en Córdoba el año que viene, en marzo. Y entonces el Ministerio lanzó un concurso, que ya lo habrán visto en algún flyer nuestro, en lo que se produjo en las redes de la presentación que hicimos en la Feria del Libro, un poco apresuradamente, pero para que tuviera ese contexto, bueno, estamos terminando las bases y es un concurso para chicos del nivel del ciclo orientado al secundario. Y es un concurso un poco difícil, pero bueno, está llevado a darle prioridad al impacto que tienen autores regionales, no es así, el uso de la lengua en la región, pueden ser distintos tipos de piezas, no necesariamente literarias, puede ser una pieza que tuvo que ver con la ciencia, con la información, o sea, autores que hayan plasmado un impacto importante en la comunidad, tienen que ser regionales. Y entonces van a tener que presentar un ensayo y dos ítems ad hoc. Uno es un booktuber de la escuela, que va a tener que hacer toda la reseña de ese libro, y el otro es una pequeña campaña, o sea, la planificación de una campaña de difusión en redes sociales del concurso y de la actividad que tuvo la escuela. Y está hecho desde la biblioteca, o sea, en las bases dice que es un concurso que se realiza. Desde la biblioteca, o sea, que la directora, el resto de los profesores miran a la biblioteca, allí comienza el concurso, eligiendo un libro de este tipo, haciendo a los chicos investigar, después si no existe pueden ir a visitar las bibliotecas populares, que a lo mejor tienen alguna bibliografía más interesante, y desde así, con los requisitos y características que nosotros les vamos a dar en las bases, los chicos en equipo trabajan con los docentes de lengua, de arte, de historia, de ciencias, y eligen un paleontólogo en la Patagonia, que fue importante, y que realmente con su traducción lingüística, sus costumbrismos, etc., plasmó un impacto importante en la lectura o en el conocimiento. Así que bueno, ya van a ir saliendo más, porque vamos a hacer un micrositio y eso. Y luego, como siempre, quería anunciar también desde lo federal que jueves, el fin de semana, los días antes de la fin de semana, se hace el cuarto encuentro cordillerano en Lago Puello, ahí vamos a asistir. Entonces bueno, vamos a hacer una reunión también con las bibliotecas pedagógicas, que es otra línea que nosotros tenemos, de Chubut, que le damos un gran aplauso al CEPIE, porque bueno, se vuelve a organizar todo Chubut, y bueno, ahí vamos a trabajar también con eso, que es muy muy importante, y además tenemos también una nueva biblioteca pedagógica, que está ya con su normativa y todo, en... Es la Biblioteca Aladio, José Marcos Aladio, de Luque, en Córdoba. En Córdoba, ¿eh? ¿Es la 13 o 14? 13. La número 13, claro. Formaliza su incorporación a la red. Sí, y también felicitamos a la Biblioteca Provincial Pedagógica de Río Negro, que también vuelve a estar en nuestras redes. Así que... Bueno, como siempre, queremos agradecer la presencia de las 38 sedes que nos acompañan a lo largo de todo el territorio. Vamos a nombrarlos uno por uno porque se merece todo el trabajo que hacen. La Plata, Tandil, Resistencia, Treleu, Comodores, Río Adavia, Puerto Madrid, San Fernando del Valle de Catamarca, aquí en Cava, Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Corrientes, Paraná, Concordia, Formosa, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Chilecito, Mendoza, Posadas, Neuquén, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Gallegos, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Grande, Ushuaia y San Miguel de Tucumán. En esta videoconferencia, la presentación de las experiencias, también la vamos a hacer de manera federal, se van a ir sumando en las distintas sedes. Bueno, estamos muy contentos de, como siempre, contar con la participación y el esfuerzo de cada uno de ustedes y queremos compartir también que hay dos provincias, dos jurisdicciones, que es Entre Ríos y San Luis, que han declarado el ciclo este de videoconferencia, tiene declaración de interés educativo y lo han constituido también en un ciclo armario de capacitación, lo que facilita la participación de los bibliotecarios y los docentes y además les otorga puntaje, cada una con las características de su jurisdicción. Bueno, de esta manera les agradecemos y le damos paso a nuestro especialista.